Hola, los saludo nuevamente desde Neiva, capital bambuquera de América y epicentro de la cultura y desarrollo productivo del sur colombiano. Este es su informativo Huila Crece del gobierno departamental que lidera nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López. Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de esta semana. La rehabilitación vial para los municipios de Palermo, Santa María y el corregimiento de San Luis. El lanzamiento del programa caminos comunitarios para la paz y las inversiones del gobierno Huila Crece en el municipio de Suaza. Estas y muchas más noticias en su informativo Huila Crece. Nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López destacó las inversiones que se vienen haciendo en el corredor vial Neiva-Palermo-Santa María, las cuales superan los 10 mil millones de pesos. Estamos en una ejecución ya de obra de más de 4 mil millones de la rehabilitación de la vía del cruce de Juncala-Palermo que hace parte de toda esta vía y que está destrozada. Tenemos previsto otro proyecto que ya se está estructurando en ese tramo. Igualmente la inversión que está comprometida de más de 7 mil millones, 7 mil ciento y algo millones para la rehabilitación de la vía de Palermo-Guásimo-Santa María, a lo cual habíamos venido pidiendo recursos nacionales. También hemos invitado a los mineros de la zona que también se vinculen porque son los mayores usuarios de la vía con tránsito pesado. Igualmente las alcaldías a ver cómo entre todos lo logramos. Y obviamente el tramo ya desde Guásimo hasta San Luis, que es el compromiso que adquirió el presidente de la República con 10 mil millones. El 93% de esos 10 mil se van a invertir en ese tramo. Van a dejar 700 millones para la vía Guásimo hacia Palermo. Estamos haciendo en este momento unas alcantarillas en la vía de Palermo-Guásimo. Estamos también, tenemos priorizado una placa huella de 300 metros entrando a San Luis y otra en La Julia. Aquí hay varias inversiones viales que ya se vienen haciendo desde el departamento y yo sé que desde las administraciones municipales también. Ese primer tramo que ya está en ejecución de cruce Juncal-Palermo es un compromiso que asumimos con la gente de Palermo, con la gente de Santa María, con los alcaldes, con las comunidades. Tuvimos un retraso porque ahí había un proyecto que se había asiniestrado. Tocó liquidar ese proyecto para poder disponer nuevamente recursos de nuestro presupuesto para poder arrancar en esa obra que ya en este momento está en curso. El compromiso de 5 mil millones más del Gobierno Nacional para en un acuerdo con los indígenas y campesinos de la zona también hacer una priorización. El Gobierno Nacional se lleva el compromiso de buscar recursos para también avanzar en las vías a Ipecito y a Chapinero que también son muy importantes. El Gobierno Nacional realizó el lanzamiento del programa Caminos Comunitarios para una paz total en el corregimiento de San Luis. Allí el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, anunció grandes inversiones para la región. Hemos hecho honor al compromiso del presidente. Se van a invertir más de 10 mil millones de pesos este año y 5 mil el año entrante para estas comunidades, para que tengan conectividad con el resto de los municipios de este departamento. Era una prioridad para este Gobierno hacerlo con un esquema de participación de las juntas de acción comunal, más de 12 juntas de acción comunal, a las que se les van a entregar recursos superiores a cada una de mil millones de pesos que tendrán en el acompañamiento de la Brigada de Ingenieros Militares, de LIMBIAS y obviamente con la auditoría y la vigilancia por parte de esta entidad y de nuestro ministerio. Ese es el enfoque que se está buscando con el nuevo Gobierno Nacional. Creo que va con una coyuntura con la gobernación de Huila, que tenemos, el Huila está gozando de un excelente gobernador y para nosotros los saniseños esto es, esto es un super regalo que nos da la divina providencia y lo estamos esperando con mucho cariño para darle agradecimientos por algunas obras que ha hecho para este occidente de Neiva y del departamento del Huila. La gente no sabe que nosotros limitamos con el departamento del Tolima, que esta vía es la que encaja con la vía del Tolima y forma una vía ya secundaria, esta es la vía que va a Neiva, San Luis, Planadas, Palmira, Buenaventura, ya tenemos, ya todo está hecho ya empalmado, ya está, el departamento del Tolima no se cumplió, ahora falta que nosotros los huilenses le cumplamos a ese proyecto. El alcalde de Suaza, Moisés Ortiz Alarcón, destacó las grandes inversiones que viene realizando nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López en su localidad. El proyecto de electrificación rural más grande del país estará en el municipio de Suaza y contará con el apoyo del Gobierno Huila Crece. Así lo dio a conocer el alcalde del municipio de Suaza, Moisés Alarcón, al describir el apoyo que ha recibido su municipio por parte del gobernador del Huila en obras de electrificación, infraestructura, vías, gasificación y demás, quienes de acuerdo a su descripción llegarían al 90% de cobertura para toda su población. Hoy queremos agradecer al gobierno departamental, a la cabeza de nuestro gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán, por el compromiso que ha tenido con nuestro municipio. Estamos terminando ya de estructurar y sacar a que se saca a contratación de un kilómetro y medio de Placabuella en nuestro municipio, los cuales se van a ejecutar en 400 metros en el centro poblado Picuma, 400 metros en Picumita y 500 metros en nuestro centro poblado Gallardo, 200 metros en la vía que Suaza conduce a la vereda de Los Alados, La Palma. Entonces es un proyecto muy importante, kilómetro y medio de Placabuella, el cual nosotros hemos cofinanciado y gracias a la buena voluntad del gobierno departamental que hemos podido avanzar en este proyecto. También tenemos la cementación de alrededor de 600 metros de vías urbanas en nuestro municipio, ubicadas en el barrio El Jardín, Tarquino Beltrán. Son seis cuadras, casi seis cuadras que se van a segmentar, que van a ayudar mucho en ese sector porque tenemos una gran problemática donde tenemos la inundación de la cancha de fútbol de nuestro municipio y lo que buscamos es mejorar las condiciones a las familias que viven en esos barrios, pero también mejorar las condiciones de nuestro campo de fútbol legendario de nuestro municipio de Suaza. Entonces venimos avanzando en esos temas tan importantes de vías, de Placabuella y cementación de vías. Estamos a la espera de una nueva mesa técnica con el gobierno departamental para definir unos recursos importantes para otros proyectos en vías, pero también seguimos avanzando en la gasificación de nuestro municipio. También ahí nuevamente reconocemos el compromiso de nuestro gobernador en nuestro municipio en el tema de gasificación. Estamos terminando de gasificar alrededor de 900 familias y estamos ya a la espera de la firma de un nuevo convenio del cual estamos incluidos nuevamente, que son alrededor de 160 familias más para prácticamente llegar en este año, terminar en la vigencia con alrededor de mil familias beneficiadas en gasificación rural. Estamos a la espera también, hoy nos regalan la buena noticia de que ya se adjudicó el contrato de kilómetro y medio de pavimentación de nuestro centro poblado Gallardo, de Gallardo hacia abajo. Ya estamos a la espera de reunirnos con la persona, la empresa quien se ganó el contrato para comenzar a finiquitar ese sueño tan anhelado que es el comienzo del pavimento de los siete kilómetros y medio de pavimento del centro poblado de Gallardo hacia la ruta 20, pero que al menos arrancamos con esa primera fase que es la pavimentación de kilómetro y medio, pero que nos quedan los estudios para seguir gestionando y seguir avanzando en la pavimentación del resto. Ahí reconocemos el compromiso del gobierno departamental nuevamente y ese trabajo arduo en apoyar nuestro municipio. Esta es una muy buena noticia para el sector productivo de la región. Se trata de la reactivación de las líneas especiales de crédito Finagro para jóvenes y mujeres rurales del departamento. Créditos de hasta 40 millones de pesos para mujeres y jóvenes rurales del Huila tendrán subsidio por parte del gobierno departamental. Pese a las fluctuantes que ha tenido el sistema financiero del país durante los últimos meses y que han elevado los intereses de los créditos, el gobierno Huila crece que orienta al ingeniero Luis Enrique Duzán López, continúa haciendo esfuerzos para que los productores del campo puedan acceder a líneas de crédito especiales que les permitan sacar adelante sus iniciativas de negocio y nuevos emprendimientos. El gobierno departamental vuelve con la línea de crédito más barata para las mujeres y los jóvenes del departamento del Huila. Ya todas las mujeres y los jóvenes del departamento del Huila pueden acercarse a los diferentes bancos y cooperativas del departamento para que pidan la línea especial que tiene el gobierno departamental con Finagro para mujeres y jóvenes. Pueden ir al Banco Agrario, Banco de Colombia, a la Vivienda, Banco de Bogotá, pueden ir a Utrabulca, a Cofisán y decir, hombre, yo quiero acceder al crédito, al convenio de la gobernación con Finagro para poder acceder a esa línea de crédito con tasas muy bajitas. Imagínense, por cada millón en promedio, un poco más, un poco menos, pueden llegar a pagar 5 mil pesos mensuales por millón de pesos prestados, es decir, una tasa realmente baja y que beneficia a los productores agropecuarios. ¿Qué actividades financian? Financiamos todas las actividades de capital de trabajo, es decir, siembra de pequeñas plantas, es decir, frijol, arveja, de todo lo que son plantas de ciclo corto, comprende desde la siembra hasta la producción y hasta la cosecha. Pollos, marranos, gallinas, ponedoras y también solamente sostenimiento de cultivos de ciclo largo como café, cacao, caña y otros cultivos. Pero también estamos en la línea de turismo, artesanías y comercialización agropecuaria. Una gran oportunidad, una gran oportunidad para los productores del sector agropecuario del departamento del Huila, mujeres y jóvenes, y yo lo que les pido es que se acerquen rápidamente al Banco Agrario, al Banco de Colombia, a los demás bancos que hemos nombrado, a las cooperativas Sutra, Huilca y Cofisam, para que puedan acceder a este crédito. Esto se va a acabar muy pronto, el límite máximo de cada crédito son 40 millones de pesos. A estos créditos podrán postularse mujeres o jóvenes clasificados como pequeños o medianos productores y esquemas asociativos conformados con más del 50% por cualquiera de los dos grupos poblacionales. Es momento de hacer una pausa institucional. Ya regresamos en su informativo Huila Crece. El Plan de Desarrollo Huila Crece soporta todo su accionar sobre tres pilares, formulados para sacar adelante esta extensa región. En las vías para mejorar la conectividad y competitividad se concretaron 7.93 billones de pesos con recursos del Gobierno Nacional y el Gobierno Huila Crece. El Gobierno Departamental Huila Crece ha alcanzado logros históricos en consecución de recursos para la inversión en vías del departamento, con dinero gestionados ante el Gobierno Nacional y con inversión departamental que superan los 7 billones de pesos. Nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López aprobó el paquete número 15 del Sistema General de Regalías para más inversiones en los sectores de vivienda, cultura y la infraestructura deportiva del Huila. Se aprobó el paquete número 15 de proyectos de inversión de regalías en el Huila por un valor cercano a los 12 mil millones de pesos. El Gobierno Departamental, que dirige el ingeniero Luis Enrique Duzán López a través del Sistema General de Regalías del Huila, anunció grandes inversiones para la comunidad huilense. Queremos contarles la buena noticia a todos los huilenses, que hemos aprobado el quinceavo paquete de proyectos de inversión con recursos de regalías. Un paquete compuesto por tres importantes proyectos. El primero, que tiene que ver y que va dirigido para el sector de vivienda, al mejoramiento locativos para madres comunitarias en los 37 municipios del departamento de Huila. Es un proyecto cercano a los 2 mil millones de pesos que va dirigido al mejoramiento de vivienda de las madres comunitarias en todo el departamento. El segundo proyecto es el que tiene que ver para el sector de cultura. Anteriormente ya vamos a aprobar un proyecto de formación para profesionalizar artistas. Este proyecto, en mención para el sector de cultura, va dirigido a la formación informal, es decir, a la dotación de instrumentos para las escuelas musicales de los 37 municipios del departamento del Huila. Es un proyecto novedoso, primera vez que se hace el departamento, dirigido y con este enfoque en los 37 municipios del Huila. Y el tercer proyecto que tiene que ver para el sector de la infraestructura deportiva. Vamos a construir parques infantiles en los 16 municipios del departamento del Huila. Se van a construir los parques infantiles en los municipios de San Agustín, Pitalito, Acevedo, Oporapa, Salado Blanco, La Plata, Pital, Garzón, Gigante, Campo Alegre, Rivera, Baralla, Teruel y en el municipio de Neiva. De esta manera, contribuyendo a la infraestructura deportiva en estos municipios que verdaderamente se requiere y dando cumplimiento a todas estas solicitudes directamente de las comunidades, especialmente de estos municipios. Con este paquete de inversión cercano a los 12 mil millones de pesos, estamos activando la economía y enfocando el desarrollo en vivienda, en el sector cultural y en el sector de infraestructura deportiva para el departamento del Huila. Se van a beneficiar el sector de vivienda, cultura e infraestructura deportiva en los 37 municipios del Huila. El gobierno Huila Crece entregó importante dotación para el ejército y la policía del departamento, con el propósito de fortalecer la seguridad de la región. Hoy son tres camiones, tanto para el ejército, uno para la policía y también unas dotaciones para ambulancias del ejército, para la atención de nuestros soldados y como dijo el coronel del ejército, también para la población en un momento dado. Esto hace parte de algo mucho más amplio, que son los recursos del Fondo de Seguridad Territorial, que se definen en una instancia que es el Comité de Orden Público, a partir de una política existente de seguridad y convivencia ciudadana. Hay muchos más elementos, hay vehículos, hay motocicletas, hay drones, hay cámaras de seguridad, incluso infraestructura, dotaciones y no sólo ejército policía, también fiscalía, Unidad Nacional de Protección. Es todo un trabajo integral que se hace para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana del departamento del gobierno. El agradecimiento, señor gobernador, por el apoyo con los recursos del Fondo de Seguridad, para la adquisición de esos elementos que son importantes para nuestro ejército, la novena brigada, para poder acondicionar las ambulancias que tenemos acá en el municipio de Neiva y las ambulancias que tenemos en el municipio de Garzón. Esto obviamente es para mejorar la parte médica, el transporte de nuestros soldados, incluso en el momento en que se requiera para la comunidad también. Con los vehículos que recibimos, son dos camiones que son de suprema importancia para poder también apoyar la parte social y mejorar la movilidad de nuestro ejército para poder llegar a aquellas áreas donde se requiere la presencia de nuestros soldados. Y este camión, pues obviamente, nos va a apoyar sobre todo en el tema de movilidad y transporte logístico. Muchas gracias, señor gobernador. Esto es una importante ayuda y de verdad que vienen importantes medios de movilidad que van a hacerle realmente un gran apoyo a la seguridad ciudadana y a la convivencia en los municipios del departamento. Muchas gracias. Nuestro equipo periodístico conoció la historia de la fabricación del sombrero de pindo en el corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva. Allí las mujeres campesinas han conservado la tradición de generación en generación. Puede hacer manillas. Mejor dicho, este es un material que usted puede hacer lo que usted quiera. Si usted quiere hacer ropa, hace ropa con él. Esto salió desde, mejor dicho, desde hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Mi abuela se lo enseñaba a mi mamá. Mi mamá nos lo enseñó a nosotros. Pero ahí va. O sea, esto todavía no se ha acabado. Todavía está. Este material también nosotros lo tejemos acá. Es el bejuco de Maldívar que se consigue en las chiflón. Este es el que cargaban las señoras antiguas. Ahora, como ya esto no se ve porque esto es caro, pues nosotros aquí lo vendemos barato. Amores que van y vienen, no tienen seguridad. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Otras importantes noticias en 60 segundos. La gobernación de Huila presentó ante la Comisión Regional de Competitividad e Innovación el resultado de la construcción colectiva del signo Huila, lo que será la marca distintiva y de calidad de los productos del departamento de Huila, y se socializó los avances en la construcción del plan de ordenamiento departamental. La sala de análisis del riesgo notificó entre el 16 y el 22 de septiembre cinco casos nuevos de COVID-19 en dos municipios así, cuatro casos en el municipio de Neiva y uno en la Argentina. En distintas instituciones educativas de cinco municipios de Huila avanzan las diversas obras de reforzamiento, reposición y construcción requeridas para garantizar la continuidad escolar en condiciones seguras y dignas que venían reclamando las comunidades educativas. La Secretaría de Salud Departamental en la articulación con los 37 municipios promueven la semana de los hábitos y estilos de vida saludables, con el objetivo de incentivar en los huilenses y en las instituciones de salud la práctica de factores protectores como la alimentación saludable, actividad física y cesación del consumo de tabaco. Con una inversión cercana a los 360 millones de pesos se inició un nuevo proceso de entrega de equipos para garantizar la estandarización del proceso de producción de panela en 16 trapiches comunitarios de 10 municipios de Huila, lo que permitirá mejorar las capacidades técnicas y de inocuidad exigidas por los nuevos mercados. Y el Grupo Operativo de Control y Fiscalización de la Secretaría de Hacienda de Huila sigue realizando visitas a todos los establecimientos de comercio donde se expenden productos grabados con el impuesto al consumo a lo largo y ancho del departamento. Agradezco a todos ustedes por estar conectados y de esta manera finalizamos el informativo Huila Crece. Recuerden que también nos pueden visitar en nuestra página web y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, porque el Huila crece entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!